Libro de cuentas colegio máximo El movimiento económico contable de la Compañía de Jesús quedó registrado en los libros de cuentas manuscritos que datan del siglo XVIII. En el yu se sentaban las entradas de gastos que se generaban en sus establecimientos. El correspondiente al colegio máximo de Córdoba se divide en dos partes. En la primera consta el recibo y la segunda el gasto desde mayo de 1711 hasta diciembre de 1762.